Yo creo que no hay tiempo para el rol del periodista. Quien asume la profesión, más allá de pasar por los cinco años universitarios, que es lo que corresponde, pero en la práctica no se da eso, tres cosas claras. Informar, informar con la verdad. No hay que amear verdades o la verdad absoluta. Hay solo una verdad. Y dentro de eso es tener el principio de ética. O sea, uno no puede congraciarse con las autoridades. Nuestro rol es incomodar con las preguntas. Y así sea tu mejor amigo o tu mejor amiga, tu rol es ese. Incomodar, preguntar, indagar, contrastar información, todo ello como paquete de... No es nuestro... O sea, dentro del rol es informar uno. El otro rol es ser ético y coherente en lo que haces. Y tercero es el tema de la transparencia de la información. O sea, creo que adolecemos desde la ética en decir, porque eres mi pata, me tapo la vista y me hago para un lado y no miro eso. Y dentro de la transparencia, pues bueno, no puedo estar cuestionando al gobierno regional si estoy pasando los recibos honorarios del gobierno regional. Ahora, recibe tu recibo honorario porque válido que te puedan pagar por un servicio, pero eso no significa que te hagas de la vista gorda sobre todos los problemas que puedan haber en la gestión pública. Entonces ahí estamos confundiendo nuestro rol. O eres... Y por eso es que todo el mundo ningunea a la prensa y no solamente a la prensa local, sino que Willard es la mejor expresión de lo que no debe hacerse a nivel de prensa. Tenemos a Deili, tenemos a Mariatti, o sea, tenemos estos referentes, Beto Ortiz, Milagro Leiva, de que no es la prensa. ¿No? Últimamente, Roxana Cueva, como ha caído, ¿no? En un momento, un contexto histórico donde se recuperó la democracia jugando un rol importante, dando a conocer la situación de Vladimir Montesinos, toda la corrupción con Fujimori, todo el robo de dinero. Y hoy, ante esta situación de Fujimori y Castillo, se puso la camiseta de... El que quiera ser periodista, yo me acuerdo estas palabras de varios, ¿no? Claudia Cisneros decía, y ella, digamos, recuperaba de algunos otros periodistas internacionales o que han dejado historia en el país, a nivel internacional, es, si uno quiere hacer plata, puede elegir cualquier otra profesión. O sea, se puede hacer plata decentemente, pero no se puede hacer periodista, jefe de imagen, relacionista, asesor, o sea, y tener este conjunto de cosas y finalmente a cada cosa te vas poniendo de costado, ¿no? Le vas sustrayendo dinero a cada rubro, pero estás engordándote las arcas, pero no estás siendo periodista. O sea, aquellos periodistas que hoy día trabajan en la mañana, muy temprano, y que luego van a las oficinas del gobierno regional o a las dependencias de salud, y que lo único que se dedican son sus dos horas o su hora completa durante toda la semana a hablar bien de la gestión, no es periodista. Es un locutor que tiene un programa de televisión, pero prensa no. O sea, se puede decir qué hace prensa, lo que hace es locutar, alquila un programa, un horario, y empieza a defender o a disparar, nada más, ¿no? ¿Qué le decimos a los estudiantes en la comunicación, Charo? Ahí la responsabilidad también la tiene la universidad, ¿no? Adaptando la currícula, mandándolos a hacer prácticas a los medios de comunicación en el cual vemos que no tienen ni siquiera el código de ética, no hay un principio de neutralidad entre los periodistas, ¿no? Entonces el propio estudiante va reproduciendo. Pero gracias a Dios hay un avance a nivel de la universidad. Los nuevos egresados de la Asamblea Gonzaga ya no entran a hacer prensa. Están en otros campos. Han migrado a las redes sociales, a la publicidad, al marketing digital, al tema de comunicación corporativa. O sea, lo que menos va es a la prensa. Yo creo que sí, pocos, pero firmes, ¿no? O sea, muchos dicen que el periodista, o yo he escuchado a algunos de autoridades decir, en Ica no hay prensa, no hay periodista, ¿no? Y lo dicen de manera, ¿no? Yo recuerdo cuando Javier Cornejo lanzaba los 20 soles y fue indignante para la prensa y decir, yo no sé ahora si lanzan 100 soles y cuánto se tiran, disculpando el término, ¿no? O sea, se lanzan a recoger esos 100 soles porque lo que se está viendo es, yo creo que lo peor que se puede hacer es el daño a tu credibilidad y reputación. Hay periodistas que tienen una trayectoria, han tenido una trayectoria bien interesante, pero en esta última etapa, o sea, la necesidad, la pandemia, no lo sé qué aburrido. O siempre fueron así, ¿no? Jalando una cortina y como que tenían una doble forma de actuar. Entonces, yo creo que se hay esperanzas en términos de que esta nueva generación de comunicadores, si bien está marcando distancia de la prensa, en el cual también los gremios periodísticos se están haciendo poco, ¿no? Están también siendo interpelados, ¿no? Entonces, el hecho de que no quieran hacer el prensa es porque nos están mirando mal y ellos no quieren hacer una carrera de dentro de... a todos nos meten en el saco, ¿no? Porque no se trata de que haya periodistas buenos o malos. Acá estamos hablando de lo correcto, ¿no? Gracias, señor.